Activistas de derechos humanos rechazan el reciente discurso del presidente Daniel Ortega, en el que explica que el gobierno de Rusia apoya a la Policía Nacional para enfrentar a los que él llama golpistas, en referencia a opositores. Es muy preocupante el descaro de Daniel Ortega, que presume que está haciendo espionaje a los opositores. Es algo que veníamos denunciando como organizaciones y ahora tenemos la confesión del dictador. Asesorados por especialistas cubanos, rusos y de otras nacionalidades donde también están acusados del uso, digamos, de mecanismos que están fuera totalmente del marco de los derechos humanos. El mandatario condecoró a un coronel ruso en el acto del 44 aniversario de la policía y admitió que un centro militar instalado en Nicaragua apoya al gobierno contra los intentos de golpe de Estado. Los hermanos de la Federación Rusa, los militares especializados en la materia, bueno, realizan cursos donde participan, obviamente, la Policía Nacional. ¿Para qué? Para enfrentar mejor al crimen organizado, para enfrentar mejor a los golpistas. Según defensores de derechos humanos, la presencia de Rusia en asuntos políticos viola los acuerdos de paz de Centroamérica y pone en riesgo la seguridad regional. De manera que una vez más sigue irrumpiendo el orden internacional, el orden constitucional y una violación flagrante a los derechos humanos de los nicaragüenses. Razón por la que harán denuncias contra el gobierno nicaragüense ante Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Estaremos preparando próximamente un documento para poder llevarlo a los organismos internacionales de derechos humanos. Rusia no se ha referido a la declaración del presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.